Horóscopo de cáncer para hoy, martes, 27 de junio de 2023. Si hay algo que no te parece bien en el trabajo, es mejor que lo comentes, cáncer. Los astros te benefician en lo económico, tus asuntos marcharán muy bien. Si estás estudiando, tus esfuerzos van a tener resultados muy positivos. Pon atención en tus gastos, se pueden disparar si te descuidas, ten control. Ten cuidado con la gente que te rodea, no puedes fiarte de todo el mundo. Coge el toro por los cuernos y soluciona los problemas pendientes en el amor, te irá bien. Es un buen momento para que te dediques a tu formación, si lo estabas pensando. Aunque te encuentres bien, es conveniente que no pongas tu salud a prueba. Procura hacer más ejercicio durante el día, dormirás mejor y te relajarás. Tienes nuevas energías para comenzar proyectos y actividades diferentes. Estás bien, pero te conviene eliminar toxinas o depurar tu cuerpo un poco. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.